Una persona que va a empezar a dar la vuelta al mundo andando y empieza hoy, ahora, desde el kilómetro cero. Cinco años andando. El de amarillo, ¿eh? El de amarillo. ¿Os queréis venir alguno a caminar? ¡No! Pues decídselo a vuestros padres y venga. ¿Y el mar lo cruzarás a...? ¿El mar lo cruzaré en avión o en barco? Estás en forma, entonces, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Lo importante es la cabeza, más que el físico. Pero bueno, si está bien, acompaña. Es de la alegría, ¿eh? Esto es lo que me esperaba. Jueves 21 de marzo de 2013 comienza la Earth White Wall. Vuelta al mundo caminando por el planeta Tierra. Cinco años, cinco continentes, 50.000 kilómetros. Nos vemos a la vuelta. Muchas gracias por el apoyo y el ánimo y la fuerza. Adiós, hasta siempre.